...que no cumple con las normas establecidas, le dedicamos un momento de humor en el espectáculo a eso y a permitirnos reírnos a veces un poco de nosotras mismas. Entonces le voy a dejar ese monologuito como entrega a su causa. ¿Bien? Bueno, muy bien. Como algunos saben y otros no saben, mi nombre es Jimena Márquez, yo salgo en Humoristas Ciranos y en el ambiente de carnaval se me conoce como La Gorda de Ciranos. Lo digo así, no tengo problema en decirlo porque la palabra gorda no tiene ninguna carga negativa, la carga negativa se la pusimos nosotros. Yo soy gorda y soy feliz, me encanta comer, le pongo mayonesa hasta el Perifar 600. Con eso les digo todo. Muchas gracias. Entonces vamos a aprovechar la tarde de hoy, este solcito acá en la Plaza de los Bomberos, vamos a aprovecharlo para dejar de lado todas esas indirectas que utilizamos cuando queremos decirle a una persona gorda, que está gorda sin decirle gorda. Como por ejemplo, robusta, cachetona, rellenita, pechugona, de hueso ancho. Ese cuerpo no lo lleva cualquier viento. No pasés por adelante de la tele que nos perdemos dos temporadas completas. No te tires un gas en la playa Posito que nos hacemos milanesas tan jauric y berri. Y toda una serie de sutilezas por el estilo, o si no, para alivianar la situación, te usan el diminutivo. Te dicen, estás gordita. Como si usted señora se cruzara por la calle con Sendik y le dijera, estás corruptito. A mí no tengan problema en decirme gorda. Yo soy gorda y le encuentro un montón de ventajas. Tengo mucho más lugar en mi cuerpo para los tatuajes. Voy a comer sola a un restaurante, me hacen descuento de grupo. Gasto mucha menos agua, le pongo esto de agua a la bañera, me meto dentro de la bañera y ya tengo la bañera llena. Hay que encontrarle el lado bueno a todo. ¿Por qué la gente te subestima? A mí me ven bailar en carnaval y se codean en la platea y dicen, mirá qué ágil la gordita. Como si la gordita no pudiera hacer nada. La gordita puede hacer todo. Igual voy a confesar que alguna vez, para cumplir con las normas, para entrar en el canon, para tener un cuerpo que no moleste a nadie, me obsesioné con adelgazar. Entonces me fui a tirar las cartas. Y yo no decía nada, pero para adentro pensaba, voy a adelgazar, voy a adelgazar, voy a adelgazar. Y me salió, as, jota, as, jota, as, jota, as. Entonces dije, bueno, me voy a aceptar como soy y hoy por hoy me siento una diosa. Me siento, ¿saben qué diosa? La diosa de la fertilidad de la era paleolítica. ¿Vieron esas diosas gorditas, con las piernas anchas, con el vientre prominente, con las tetas grandes? Yo me siento una de esas diosas. Eso, eso fue la belleza en algún momento de la historia. ¿Qué fue lo que nos pasó después? ¿Cómo terminamos construyendo un mundo que no tiene lugar para estos cuerpos hermosos? Ustedes no saben lo que es para mí comprarme un soutien, una odisea. Me ofrece unas cositas chiquititas así, yo ahí parada, con unos jamones que son la envidia de Doña Coca. Y los precios de los soutienes para las gordas son carísimos. El otro día no sabía si comprarme un soutien o comprarme un monoambiente en la Rambla. Al final me compré el soutien porque en el monoambiente no entraba. ¿Cuánta disciplina de normalización han tenido que soportar estos cuerpos en esta sociedad de estandarizante? Tenemos que contar nuestra historia, como ustedes. Tenemos que nombrarnos para volvernos visibles, para que la gente sepa las cosas que nos pasan. Yo les voy a contar algunas. No hay bermuda que aguante, te la come la entrepierna. Salís de tu casa de bermuda, llegás a la esquina de Zunga. Y los ducheros, los ducheros que vienen cada vez más chiquititos. Yo me meto dentro del duchero, no entro, no sé qué hacer, me vuelvo loca. ¿Saben lo que hago para enjabonar todo este cuerpo hermoso? Enjabono las cuatro paredes del duchero y giro. Y pronta la gorda. ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? Lo más triste es que la gente te culpabiliza por tu situación. Te hace sentir que vos tenés la culpa de tener el cuerpo que te tocó. Entonces yo, con el correr de los años, me fui volviendo paranoica, me persigo. Entonces yo estoy en un cumpleaños, hoy por hoy, están por cortar la torta. Y yo le miro la cara a la gente. Y siento que todos están pensando, esta gorda se nos va a comer toda la torta. ¿Saben qué? Muy de vez en cuando aparece alguien y te dice, sos preciosa. Vos decís bien. Y te dice, si alcazas siete kilos más, quedás bárbara. Así que hoy, mujeres que están todas juntas acá por una causa divina, y compartiendo un poco el dolor y el humor entre todas, voy a aprovecharlas a todas ustedes para cumplir un sueño. Para que me ayuden a experimentar una situación que a mí no me toca experimentar nunca. Yo quiero decir, un, dos, tres, y que todas ustedes juntas me griten, sos preciosa. ¿Podrá ser que yo sienta eso, que me vaya con ese regalo? ¿Lo hacemos? Vamos, con fuerza. Un, dos, tres. ¡Sos preciosas! Muchas gracias. Arriba, mujeres. Gracias.